Diga. Se va a morir. ¿Qué? Le dan el alta. ¿Quién? El doctor Turner acaba de irse. Y van a darle el alta a Mike esta mañana. Espera, tranquila, cariño, un momento. Espera, no van a mandarle a casa. Ayer les di dinero, cariño. No importa, John, escúchame, le dan el alta ahora. Vamos, cariño, he hablado con el hospital. Yo, dijeron que yo me ocupo de esto. John, tú siempre te ocupas de todo. Lo haré. Pero nunca es suficiente. Escucha, tienes que hacer algo, ¿me oyes? ¡Haz algo!